Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. En esta ocasión estaré realizando un baño de acrílico sobre uña natural. Espero que sea de su agrado, comencemos. Voy a aplicar una perla de acrílico cristal pequeña y la voy a barrer en la uña de cutícula hacia punta y posteriormente voy a estar aplicando otra perlita de acrílico de punta hacia cutícula. Con estas dos perlitas voy a ser más que suficiente para rellenar mi uñita. Así voy a encapsular todas las siguientes uñitas. Gracias. 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 Todos los geles que voy a estar utilizando son esmaltes semipermanentes. Estos esmaltes son de un solo paso. Gracias. 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 En esta uña estoy aplicando gel es de esmalte semipermanente en un tono blanco. A esta uña como si es un poco traslúcido el color le voy a dar tres capas delgaditas. a esta uña como si es un poco traslado el color le voy a dar tres capas de esta. limpiando la parte de los lados. A continuación voy a estar aplicando un gel paint color plata, este gel tiene glitter, queda muy bonito, se ve el color muy saturado, con solo dos capitas logré que se viera este efecto. Chicas, este gel painting lo estoy aplicando con un pincel especial que tengo para geles, es importante que tengan un pincel para cada producto que van a aplicar. Y por último voy a estar aplicando gel en tono gris en la uña del dedo pulgar, voy a dar dos capas del tono gris en cada una de las uñas, tres capas en el tono blanco y dos capas en el tono gris de gel painting. Lo voy a meter a curar por 60 segundos cada capa y ahorita regresamos. Ok chicas, en este punto ya terminé de realizar toda la aplicación del gel en todas las uñas, ahora voy a aplicar top gel mate en todas las uñas excepto en la que apliqué gel paint. Voy a dar una capa lo suficientemente saturada sin llegar a los excesos para que no se creen burbujas y no queden espacios. Llevamos a curar a lámpara por 60 segundos. En esta uña color plata voy a estar aplicando gel de terminación brillo. También podrían encapsular este tipo de geles con gel de construcción, pero en esta ocasión no lo realizo porque no quiero que la uña de mi clienta quede muy gruesa, ya que es su uña natural. Por último voy a aplicar con mucho cuidado de no tocar las uñas, aceite de cutícula y doy un ligero masajito. Chicas, espero que les estén gustando este tipo de videos que estoy subiendo, son videos de salón, son videos que hago yo en mi salón, espero que sean de su agrado y si tienen alguna sugerencia o les gustaría ver otro tipo de videos háganmelo saber en los comentarios chicas. Yo con mucho gusto les recreo algún diseño o alguna duda que tengan, con mucho gusto se las resuelvo. Y listo chicas, así concluimos esta decoración de uñas. Este tipo de uñas son muy cortitas, son muy recomendables para personas que trabajan en oficina. Espero que les hayan gustado, nos vemos en el próximo video. Bye! Si te gustó este video, no se te olvide regalarme un like, suscríbete a mi canal y nos escuchamos en la próxima. Bye!